Desde Santa Marta, Colombia, estamos con Lina Palma, que es periodista de Caracol Radio, quien nos va a dar un reporte de este lamentable, lamentable accidente que se ha vivido en las últimas horas en Colombia y que le costó la vida a más de una treintena de niños. Lina, coméntanos cuál es el panorama que se vive allá en Santa Marta, Colombia. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Estoy desde Fundación Magdalena, es donde ocurrió exactamente esta tragedia, donde treinta y dos niños lamentablemente han perdido la vida y otros veinte resultaron heridos. Ahora mismo hay trece hospitalizados, nueve en la ciudad de Santa Marta, cuatro en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribe de Colombia. Ahora mismo estoy en el barrio Faustino, donde muchos familiares fueron los que llevaron a los niños a esta iglesia pentecostal. Recordemos que esto ocurrió a las horas del mediodía, cuando este bus, este bus de transporte, llevaba a más de cincuenta niños, los llevaba de la iglesia pentecostal a repartirlos a sus diferentes lugares, a sus diferentes casas, cuando el conductor al parecer tuvo una falla en el motor. Las autoridades siguen investigando para esclarecer qué fue lo que ocurrió, porque hay muchas versiones. Se dice que al manipular el motor, obviamente ocurrió alguna chispa y esto generó una explosión. Hay otras versiones que se dice que fue por suministrarle combustible o un bus que era de gas. Sin embargo, eso se lo vamos a dejar a las autoridades para que ellos den la versión oficial. Sin embargo, les informo que actualmente está el conductor capturado y el acompañante, miembro de la iglesia, también está capturado y lo van a judicializar, le van a imputar cargos, al parecer, por homicidio culposo. Desde el lugar de los hechos he hablado con varios familiares que están muy afectados. Aquí hay dos familias que han perdido aproximadamente de... Lina, seguimos escuchándola, aunque la señal... Esta información. Por favor, Lina, coméntenos, hay la reflexión de fondo en todo esto. Los buses son muy viejos, decían, en Colombia y no hay una restricción. ¿La escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente, Lina. Nos decían que se ha empezado a reflexionar sobre las razones que habrían originado este accidente y una de las principales causas, por lo menos que ayer escuchando Radio Caracol Radio escuchábamos, era justamente que eran buses que tenían más de 30 años. Incluso se mencionó el extremo de que podrían haber estado llevando contrabando de gasolina y que las temperaturas y la situación hizo que lastimosamente esta falla, esta chispa, fatal chispa que le costó la vida a una treintena de niños, se traduzca en una tragedia de las que obviamente América Latina no tiene memoria. Son 30 niños que quedaron atrapados allí porque la chispa empezó adelante. El motor de este tipo de buses está ubicado en la parte delantera y no tiene una puerta de escape por detrás y los niños habrían quedado atrapados y calcinados en ese lugar. Entonces, incluso Colombia está viviendo un momento preelectoral. Este domingo son las elecciones. Los candidatos habrían parado unas agudísimas campañas, muy duras, muy críticas, para reflexionar y presentar su solidaridad a las familias de estos niños de esta iglesia que, como usted bien nos decía, no son 30, son 30 los fallecidos y son 50 los niños que habrían sido afectados con severas quemaduras. Algunos lograron ser rescatados, rescatados por gente que logró romper algún vidrio en la parte trasera y logró retirar a los niños de allí, pero obviamente la situación era dramática. Lina, la escuchamos, entonces, por favor, cuéntenos, ¿el debate continúa en Colombia sobre las medidas de seguridad en los buses? Lina, ¿continúa el debate sobre la situación en los buses, la seguridad en los buses, que no sean tan viejos? Claro que sí, además que este bus no tenía los documentos legales, el SOAT es un seguro de acá de Colombia. No tenía ni el SOAT ni el sistema de seguridad, Lina, que es lamentable conocer que no tenía las restricciones que plantean las propias autoridades, al igual que en su país, en el nuestro, ese seguro obligatorio de tránsito es muy importante. Pero voy a compartir con usted, Lina, una nota que hoy día ya está circulando por las redes del Internet y nos tiene esta información, Infobae, con dramáticas declaraciones. Ahí están las fotos de los niños que fueron víctimas de este incendio. Adelante, Ricardo. Trágico incendio de un autobús repleto de niños en la localidad colombiana de Fundación, en el norte del país, que dejó 33 menores muertos y 20 heridos. Se ensañó con una familia que tiene 13 de sus miembros entre las víctimas. Lina, ¿es cierto que una familia perdió más de un hijo? ¿Perdieron muchos niños? Claro que sí, ahora estoy enfrente de una casa donde han perdido a siete niños. ¿Siete niños? Sí. La casa que está al lado de la otra familia perdieron seis niños. Otros han perdido cuatro niños. Entonces, digamos que obviamente los familiares de estos barrios asistían a iglesias. Sin embargo, también hay otros que estaban invitados por primera vez. Había niños que era la primera vez que iban a asistir a esta actividad dominical, porque ellos los llevaban a leer la palabra, más o menos esas eran las actividades que hacían, y luego eran repartidos a sus diferentes lugares. Se supo, se pudo conocer que el señor ya había hecho dos viajes con anterioridad. Ya había... Lina, evidentemente la situación es dramática, me imagino, en el lugar. ¿Podemos tratar de girar y mostrarle un poco al público de Bolivia? ¿Podemos mostrarle un poquito el barrio? Gracias, ahí tenemos imágenes en directo desde Santa Marta, desde la localidad de Colombia. ¿Las casas están siendo custodiadas por la policía, Lina? En estos momentos sí se encuentra la policía aquí en el sector. Están muy pendientes de la seguridad, obviamente porque ellos también necesitan apoyo, necesitan seguridad también acá. Aquí estoy con algunas personas que están muy golpeadas, están muy dolidas, exigen una explicación de lo que sucedió, exigen justicia. Estamos para la paz, Bolivia. A esta hora les estoy informando, entonces aquí estoy con ellos. Por acá también están los medios de comunicación que se encuentran a esta hora tomando declaraciones. Hay algunas informaciones que dicen que niños desaparecidos. Nos hemos comunicado con la Secretaría de Salud Departamental, quien dice que no es cierto, que ya pues hay que esperar el dictamen de medicina legal para poder tener clara esa información. Sin embargo, ellos están acá mostrando a los niños que no han sido identificados. Allí podemos ver a una señora que tiene a su hijo. Dios mío. La foto es... Lina, mire, compartimos ese dramatismo y qué duro estar en este lugar y usted haciendo esta cobertura. Ya todas las reflexiones quizás son tarde, pero evidentemente agradecemos que usted en directo desde Colombia, desde esta localidad tan sencilla, nos haya pasado un reporte tan completo. Para que la gente en Bolivia sepa que esto es en directo, ¿qué hora tiene en este instante, Lina, por favor, en Colombia? Son las 6.42 de la mañana. Igual, con mucho gusto estamos para transmitirles toda la información. Se pide que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo y que, por favor, las personas hagan contratos con los conductores o con empresas constituidas para que esto no se tenga que volver a presentar y los transportes y los vehículos cuenten con todos sus documentos. Por favor, Lina, haga presente nuestra solidaridad desde Bolivia, frente a estas familias. Perder siete niños de un solo golpe, cuatro, perder un solo niño es dramático. Imagínese la lección que recibe esto. Además, iban a la iglesia, no estaban dando vueltas, no estaban de juerga, estaban yendo a la iglesia. Qué dramático. Bueno, el cielo ganó, angelitos, pero nos quedamos acá en la tierra con esta triste noticia y ojalá que las autoridades actúen en consecuencia. Lina, le agradezco enormemente este contacto. Sé que es muy complicado trabajar bajo esas circunstancias. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Lina Palma, directo desde Colombia.